bienvenido nuevamente a mi canal gracias por darle play a este vídeo hoy les tengo un videito super rapidito porque no les pude grabar el proceso de cómo preparar este la masa pero nada yo como quiera quiero compartir cuáles fueron los ingredientes que yo utilice para prepararla lo que yo utilice para hacer este candujo bien grandote fue siete manos de guineo verde que vienen siendo como 70 guineo 2 plátanos verdes 7 de yautías blancas 3 pedazos de calabaza 5 libros de papas de cocinar vamos a utilizar aceite de alchote para darle color a la masa la cual ya yo se lo eche y ves cómo quedó y sal al gusto tienen después que ustedes menejen todos esos ingredientes tienen que probar la de sal si les hace falta un poquito como siempre les digo vuelven y le echan todos esos ingredientes como lo que son tienen que apelarlo los guineo los plátanos la yaudía las calabazas las papas y tienen que guayar los yo como no tengo una máquina de guayar la masa este yo utilice una lata de galleta de espol soda les hice rotito con un destornillador de estrías y con eso fue que yo este rayé toda mi masa lo hice a mano guau y me tomó mucho tiempo pero nada si ustedes tienen una máquina sería perfecto sería mejor les quito tiempo y el proceso es más rápido pero nada este quise compartir esta receta con ustedes espero que les guste les den deditos arriba comenten la compartan y no olviden suscribirse para más vídeos en adelante gracias y dios les bendiga